El Reino de Dios se parece Mis queridos amigos, después de la fiesta de Pentecostés, regresamos al Tiempo Ordinario con dos grandes celebraciones La Santísima Trinidad y el Cuerpo y la Sangre de Cristo Este es el décimo primer domingo del Tiempo Ordinario Y en la lectura del Evangelio de San Marcos, Jesús nos habla del Reino de Dios Jesús utiliza dos imágenes de la agricultura para describirnos su reino La cosecha, en la que el sembrador hace su parte y siembra la semilla y en su momento la tierra da los frutos Y la pequeña semilla de mostaza que crece y se convierte en un árbol que da albergue a muchos pájaros Según Jesús, su reino es universal y acoge a todos Y cuando trabajamos en y para el reino, nos da sus frutos Hermanos, cada vez que oramos el Padre Nuestro, pedimos, venga a nosotros tu reino ¿Qué idea tenemos del Reino de Dios? ¿Qué tipo de reino esperamos los cristianos? En el número 2816 del Catecismo de la Iglesia, leemos que El Reino de Dios es para nosotros lo más importante Se aproxima en el Verbo Encarnado Se anuncia a través de todo el Evangelio Llega en la muerte y la resurrección de Cristo El Reino de Dios adviene en la última cena Y por la Eucaristía está entre nosotros El Reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre Y más adelante, en el número 2819, el Catecismo nos enseña El Reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo Y esta parte del Catecismo concluye con esta bella cita de San Cirilo de Jerusalén Solo un corazón puro puede decir con seguridad, venga a nosotros tu reino El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras Puede decir a Dios, venga a tu reino La espera del reino no es una espera pasiva Tenemos que ser otro Cristo en nuestro mundo para que su reino se haga realidad